¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También de momento nos olvidamos un poco de Whisper que ya imagino tendrá algo también de movilidad, ya la busca tal vez, ojito, se fue por la tranquilidad de la iniciación con la BKB, también se va a lanzar Flaming Lazo en la parte central, cuidado, bien otra vez, Pulva Rice, buena y la beneficio, pero se va a empezar a morir, creo que si Malrico aguanta como un campeón, Whisper está buscando la baja, llegaba también timado, muy bueno el peruano, va a conseguir la baja aquí, a favor de timado, dos bajas en contra del equipo de Falcons. Mitigar eso, yo le juego bastante táctico, la verdad, primer cuarto de ahorita, yo quiero ver más acción, parecía que Falcons se descontrolaba, pero creo que esos 2K de economía se pueden manejar de muy buena manera, aunque cuidado aquí hay agresión. La combinación si viene también, el Coliseo Cuidado van directamente sobre el soporte, es completamente ralentizado, también atrapadísimo, se va al cementerio, retrocedo estimado, tiene que escaparse, Shadow Down se ha utilizado también, el Fence Grip lo agarra directamente, también empieza a llegar las pesadillas, pero... También amarre con el Gold Rebuk, encima dos bajas ahí, la llegada bastante buena de Falcons. Hoy por hoy, en el Dota actual, la diferencia económica de los supports es importantísima, y sí, me preocupa que Falcons tenga su support mejor posicionado, o sea, hay algo de batalla, hay algo de pelea, timado va a intentar buscar la vía de la Crystal Maiden, buena cantidad de castigo, pero no creo que logre sobrevivir, este pobre hay en otro ángulo, no pueden matar, ni siquiera un support, timado no se puede reposicionar, la arena lo termina castigando un montón, muere de main elemental, pero gastamos un montón de recursos, solamente por matar un posición número 5, no, número 4, perdón, La corrección, Malrin tiene ángulo, Whisper, demasiado complicado, activa la Bloodstone, se podría ir, pero Skeeter lo tiene en rango de ataque, Amar le va a recargar el Eul, y esto es un milagro, si es que Whisper se va, corre, Whisper corre, Bissin podría terminar interceptando a alguien más, no sé por qué se termina comprometiendo, va a venir el Relocate, por fin va a morir Amar, ok, penaliza muy bien, la sobreactensión del equipo de Falcons, Whisper podría complicar la batalla, y cuidadito que la Bissin estaría en recarga, Pulverize lo para de cabeza, Indy, quien espera el momento para seguir atacando, son 4 en contra de 1, pero Malrin se va a plantar, se va a parar bonito, Whisper no tiene tanta vida en este momento, pero el Rara termina siendo excelso, Ari con una doble Se baja, y 7 a 6, recuperamos terreno, recuperamos algo Yulito, y la partida todavía está picante por ahora, Creed, ay por favor, leanme esto, huelan que no hay nadie en el mapa, ese guardcito, corran por favor, corran, corran, timado, siente ahí, siente ahí la presión, van a terminar agarrando, eh, tiene Shadow Dance, ok, lo utiliza en muy buen momento, recuerda que también tiene Deep Shroud, van por Seb, que va a tirar Relocate solito, hay Deep Shroud, se limpia algo, timado, pon Deep Shroud por el amor de Dios, le van a bailar, está ruteado, no puede hacer nada, está demasiado, contra el lado, timado, por lo menos se limpia, por aquí, Whisper llega, activa la beca, esto podría ser bueno, eh, hay contra, pero Malrin llega desde la parte de atrás y va a destruir toda la backlane, ay, complicada la situación, Whisper ya está demasiado aprieto, estimado que no puede golpear a nadie en este momento, porque le está faltando daño, Skeeter va a sobrevivir, y esto puede ser una catástrofe, Yulito, sepa aguanta la presión, pero Malrin está haciendo todos los destrozos del mundo, va a poder ser un Deep Wipe, creo yo, van a matar también a BCM, aguanta una barbaridad BCM, pero tiene rodeado a todo el equipo de Falcons, triple baja para amar, desde las laterales molestar un montón, va a hacer la repetición el equipo de Falcons con la pelea, están rodeados y van a batallar otra vez, parece ser, Yulito, van a agarrar a quién, van a agarrar aquí a Ari. Pedado, amarra ahí con el Coliseo, Ari se encuentra dentro del mismo, pero está con Glimmer Cape, también Fate Ball, se preparan los chicos de OG, viene Whisper, Flame Break, el Molotov también lanzaba Firefly, lo consigue el Flame y lanza sobre el soporte, muere Snake King, navaja del soporte, ves que tantos recursos, bueno, habrá que picotear este punto de partida. Las peleas también están siendo muy sencillas, de verdad, de tomar, algo que por ahí, lo van a agarrar de nuevo, no te creo, lo van a hacer la misma, no, Zepp está muerto, si Timado se salva, ok, pero Zepp está muerto, va a empezar a golpear Timado, ahí Derp Shroud no hay nada, va a terminar utilizando Shadow Dance, termina abandonando a su compañero, pero le cancela el TP a amar, Dios mío, dime que Timado se va a salvar, no creo, la verdad, hay Fiends Grip, se va a limpiar, lo van a dormir, el escudo hace la cara, adiós. Le han hecho la misma jugada, Julio, la misma jugada les acaban de hacer, bueno, aquí, poniéndolo más en perspectiva, aunque otra vez amar la iniciación, Ari se lo roba, Arena, ok, va a terminar cancelando el avance de nadie prácticamente, porque Skitter tenía la Blink Dagger aquí, viene el Derp Shroud, ok, gana algo de tiempo, pero no es buena pelea, creo yo, para el equipo de UG, aunque Skitter está recibiendo un montón de castigo, le podrían quitar la primera vida, no está Malrin cerca, están caminando hacia ello, lo quiere tomar el equipo de UG, no estoy tan seguro, eh, Sneaking se va para atrás, BCM se limpia instantáneamente, Whisper tratando de flanquear, PKB activada, pero Malrin, recuerden que tiene la inmortalidad, no era buena, no era buena, tiene que salir de aquí, Timado lo golpea solamente para ponerle el buff de la Mage Layer, mientras tanto duermen a BCM desde atrás, ¿dónde está el Ayo para tratar de zaparlo? No, está demasiado lejos, se metió mucho el señor BCM, a ver al piso el Primal Beast. Otra vez, mala pelea, otra vez, ya también lo sentí, era muy mala pelea, va a morir el Rubik, y lo que te pongo en perspectiva era que, ese last pick de Ayo, o sea, se entendía la idea, pero el problema aquí es que, no puede salvarse, o sea, se mete en la pelea y está muerto, el Rack le mete un montón de daño, es una con otra, y Amar los va a ir a buscar, por favor, Timado, no tiene el salto, la visión, Sem se va a ir, puede meter Shadowlands, PKB, rápida la reacción de Timado, para mí es, bueno, va a jugar el que no tenga que bajar la PKB, pero no, 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 ahora tiene que ser Depth, PKB y irse, es lo único que le queda, no, no van a dormir, sí, lo frenan en seco, Fence Grif, por si acaso coliseó, llegaba, Seb, ¿qué estás haciendo, hermano? Se puso el moño, se puso el rozón en la parte de arriba, con el mismo regalo, ¿qué estás haciendo, Sebcito? No, al cementerio también, ah, llegaba tarde, la decisión, ahí la llegada, no, le sale bien, ahí Snakey en el tipeo correspondiente, Seb, muchísimas gracias, le dice. Hay algo de pelea, Julio. Ayayay, parecía buena, pero termina de bancha. El equipo de OG. Cierto, y lo que comentaba, no vienen de campeonar, la mentalidad de este equipo también es increíble, ojo, lanza otra vez, Seb lo tendría que salvar, pero aquí, oh, bueno, ahora sí, BKB, BKB y Shadow. Y esto complica, ¿eh? Sí, o sea, cuando no debió, eh, no debió por ahí, quizá el equipo de OG estar tan arriba, y pues, Kitter le termina tipada, timada, porque le dice, hey, mira, acabas de activar tu BKB, eh, y ya no vas a tener manera de pelear esta barra acá. Tendrá que dejarla ahí el equipo de OG, sí, tiene que dejarla ahí uno más, no hay de otra. Por ahí Ari tendrá que spamear a lo desquiciado aquí esta tormenta eléctrica. Vale, están a BCM, se limpia inmediatamente, tiene como estar invisible, activa la BKB, le esfuerzan la BKB, lo operan de KBC instantáneamente, le colocan el Dermfrout, pero ¿quién va a morir aquí? Sí, se muestra barbaridad, Skitter podría perder la vida, y Batrider hace el buyback a Gunning Scepter, por fin, para timado, pero Falcons es tan inteligente que dice, ¿saben qué? Nos reagrupamos, nos reposicionamos, por favor, le estamos forzando todo a OG, que ya se está quedando sin armas, para intentar generar el comeback. Sebastián está muy adelantado, ¿qué quiso hacer BCM? ¿Por qué salieron? Ah, no, era la camita, era una trampa, Julio, se confió demasiado la gente de OG, lo baitearon, pensaron que ya se habían ido, doble buyback por aquí, Rubik no va a aguantar nada. Whisper que se tiene que replegar, ni siquiera va a gastar el flaminglazo, timado da el saltito de fe para poder salvarse, pero esto ya es un 5 para 3, y se tiene que acabar aquí, tiene que lanzar las Gs, van a matar a la bestia, lanza por aquí, lo clavan en la barraca, timado lo quiere salvar, pero ya es imposible en este momento, mucho control, vamos a seguir para Malrin, Sebastián sigue en la lista, y ya está, GG lanzado, Julio, esto es mapa para Falcons. Entonces muchachos, se acaba, se acabó, se acabó, GG, Tim Falcons, se lleva la victoria, y el engrane se mantiene, al menos desde la betbundacha, se viene también esta seguridad en el equipo, pero no sé, el draft condiciona muchísimo, lo decíamos al principio. Vamos! Vamos! van! 3, 3, 3! 2, 2!